Hola a todos chavales, soy Raguelo que estamos aquí en el canal dual de Gamer Presionate y vamos a hacer un gameplay de Spyro the Dragon un gay... un dragón que no sabe volar y ya sabéis que esperate, que Spyro es un manco y volar no vuela es un gay hasta que no... ¡Pero si que yo! vale, vale, vale pues ahora vamos a empezar el gameplay vamos a empezar un juego nuevo Siempre me corta el rol ¡Bueno! ¡Y ese aplauso coño que no ha venido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, mira! ¡Pacío, eh! ¡Mira a otro! ¡Persiguiendo a... ¡Pero está como la espi! ¡Hostia! ¡Escuchad, tiene micrófono! ¡Es un misterio en un juego, eh! ¿Queréis ver el misterio? ¡Lo veréis en el siguiente capítulo! No, no, no... Vale, voy a quitar el vídeo para que... para irme a ver el videojuego... ¡Ya! ¡Ven! A ver... Comienza la aventura Ojo, que rápido va... Pues... Me encanta cuando haces ahora el... ¿Escucháis? ¡Guau! Ay, pero no, no se escucha si no le da voz Porque el screen... ¡Sí, sí se escucha! El screen... El screen card no graba la voz de... Sí, sí lo graba... Sí lo graba... Lo comprobé yo anoche... Ya, ¿por qué le subí yo la voz? No, no... Así no va a grabar... Se tiene que escuchar alta voz... Que sí... Te digo a ti que no... Espérate... No... A ver... Hazlo... ¿Has visto? Así se podía escuchar... Pero como es tan alto... No lo hemos configurado todavía... Pues... Se podía escuchar bien... Así... Ahora... Dale candela... Así es como se va a escuchar de lujo... Ya verás... ¿Y qué... ¿Y qué tiene que hacer, señor? Voy a coger todas las gemas... ¿Para qué? Ya va a vender como un... Tón... Tón... Y ir al... Mundo... Del espejo... ¡Hostia! ¡Venga a ver este hombre! ¡Tanto anda a correr! No voy a parecer... No voy a parecer... No voy a parecer un pato... Hablando de pato... Te voy a decir un chiste... ¿Qué le dice? Un pato... Cura... Cuando un pato y una pata se caza... ¿Un pato cura? Ya estáis cazado, ¿no? No... Ya puede besar a la pata... ¿Y a dónde le besas? No... 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 Pues no... No sé... No me apetecieron... Bueno... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Por dios... Vale... Nube, nube... ¡Qué cara! Y el tío... Ahí vuela y... Y no le apetece volar en... En las piedras normales... Lo extraño es que no viene a las alas para volar, eh... Planea... Justicia... Vale... Uy... Parece encano... Vamos... Por este lado... Por la gema... La gema... Pum... Este lo voy a dar... Pum... No, vea... Ni me ganan... Toma... No, por una vida... Hay un dragón bueno... Cuando liberas a un dragón... O te subes en una de sus plataformas... Guardas tu progreso... Te puede servir si te metes en problemas... Vale... Pero como veis... Que yo no entiendo este juego... Es que tiene que dar vueltas y vueltas... A rescatar a los dragones... Pero... ¿Nunca le has hecho despiro? El uno... El jazz of the dragon... Esto es que no... No lo entiendo... Son... Da vueltas y vueltas... Y... Se rescatan a los dragones... Es que este es el uno... El diablo de dragones... Claro... No puede ser... Si... El diablo de dragones... Yo es que tengo los... Tengo los dos grinas... Los... Tres joes... A ver... ¿Porque cae tanto el tiro? Uy, 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 uy... Porque yo corro... Porque yo se... ¿Y como se corre... En el rado? Joderado... Joderado... Me encanta el juego del Ship Rider... A ver cuando hacemos uno de este también... No se lo después... Después de este... Hacemos el gameplay del Chip Rider O Chip de un Wolf Chip Rider, Chip de un Wolf Chip de un Wolf Ay mira ¡Ay por dios! Que te va de pupita Te va con el bastón Te va de pupita Me encanta este... No ve que porrazo le mete Es que yo no entiendo ir a... Es de pequeño 107 gemas y como puede correr tanto la libelula de Tartu Y los magos A ver, me lo quedan de palo Joder Te ha partido la cabeza Tengo que recoger todas las gemas ¡Dios! Mi abuelo Te va con el bastón Vamos Ya, 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 ya Claro, ya ha cambiado Mira, ha cambiado Ah, se ha comido... Un... Un luciérnaga, ¿no? Claro, veis aquí en las luciérnagas Cógelas ¿Lo has visto? Ya ha cambiado Me da color Me da color A ver, aquí Vale, la de aquí ya la hemos cogido Joder ¿Dios? Yo es que soy rápido en este videojuego Me encanta este videojuego Ah, mira, aquí falta Vale Anda, ahí tiene otro dragón Jaja Quiero volver a casa Venga, hombre Ya no quiero ir a la casa Quiero irme a mi casa Tengo que rescatar a los dragones Astor Bueno, Astor No tiene... Cuando hayas liberado a todos los dragones Atraviesa ese turbino Hostia, como se habla Te llevarás de vuelta artesanos Pero antes Déjame contarte una historia No, gracias, adiós ¿Quieres que te cuente algo? Yo te lo cuento todo Habla como congestionado Como el... Estar refriado Toma, echa un dragón Algo Van una vida ¿Cuatro vidas? Cinco Y comprame Vale, creo que falta uno ¿Pero uno qué? Tío, qué guay Dilda Spiro, amigo mío ¿Qué tal si te doy un consejo sobre vuelo? Sí, ya Para volar más tiempo Pulsa el botón X En lo más alto del salto No lo sabía Intenta pulsar el botón triángulo Para dejarte caer en la mitad del vuelo Lo siento, no lo sabía No voy Ahora te cae Tío, me pasa Hola, el Firo La adivinanza del perro feo te lo sabe, ¿no? ¿Cómo era? Te me la manda ayer Yo creo que no puede ver esto A ver... Madre hora, no es un buen pri Pero voy a decir ¡Hola, buenas tardes! ¡Me llamo Antonio! ¡Volvemos al mundo! Para rescatar Jaja Ahora me mandan las fotos A casa De... Un... Perro... Zombie ¿No? Vale Pues ya hemos vuelto Ahora Vamos a ir Vamos a rescatar ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Pero por qué pegazo grito, tío? He rescatado a Argus ¡Bonito fogonazo! ¡Hablo otra vez! El jefe de artesanos está cruzando el portal que hay detrás de mí Puedes desafiarlo ahora si te sientes preparado Es pirón nos va a salir pirómano Te lo digo ¡Oh! Vale Chispeantes, este sitio está guay Bueno chavales, lo dejamos aquí Ehhh... Seguiremos con el capítulo 2 Y... Dad like, suscribiros al canal Y... ¡Favoritos! ¡Que nos falte! ¡Hasta luego! Y... ¡Adiós! ¿Eso qué es? ¿Escucha? No escucha, no escucha, no escucha ¿El qué? ¿El qué es qué? ¡Hostia coño! ¿Eso qué es? ¿Yo qué sé? ¿Qué? DWANGING What the fuck AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Relaux techo